Para muchas personas, cuando la energía es tanta y de tan alta frecuencia, esto sucede siempre. El cuerpo físico jamás fue parte de lo que es ahora, y esto implica un transitar desconocido y traumático para él y la persona que lo viven. En estos días, es lógico que muchos estén con estos altibajos físicos y emocionales, porque los periodos de tiempo que requieren los órganos son lentos. Así no es de extrañar estar sintiendo molestias en cabeza, procesos mentales, dolor de cabeza, pecho, a veces dificultad respiratoria parcial, expansión del centro cardíaco, irrealidad grande, ansiedad alta, sistema digestivo, hinchazón, revoltijo, reflujo, náusea, problemas genitourinarios, alergias, etc. En primer término, esto seguirá hasta mitad de julio promedio. Y en segundo término, el propio proceso requiere estos tiempos humanos para adaptación, recalibración, eliminación de la energía densa. Entiende el proceso, entiéndete tú, apóyate, medita, haz ejercicio, aliméntate sanamente y sigue adelante. Ánimo, la luz está dentro de ti.